Teatro, me estudiaba en teatro los sábados de 10 de la mañana a 7 de la noche. Yo estudiaba en la UASA de lunes a viernes. Manito, ¿tú sabes cuánto me pagan a mí? Como 800 pesos. No te digo con lo de Nuria, eh. Dije que usted es médico y usted no tiene un TIR. Ya eso es otra cosa. Y la oportunidad, que esa fue la primera oportunidad que me dieron. Cuando entró la pandemia, que se fue todo a pique, yo tuve que irme a trabajar a un call center. Bienvenidos a un nuevo video del canal. Muchas gracias, como siempre, por el apoyo. Recordar que aquí estamos fluyendo. En el video de hoy, venimos con un tema no común, que es por lo que viene el génesis del canal. Esos temas que no son corrientes. El saber cómo se creó una empresa, cómo alguien construyó un emprendimiento. Y muchas veces las personas quieren estudiar y no saben qué. Entonces, deciden contabilidad, administración, derecho. Son los comunes. Hoy nos vamos al mundo del cine. En el video anterior, Miguel dijo que le gustaba el cine. No lo pudo estudiar. Pero hoy traemos a alguien que tampoco es común. Es una persona que ha sido imagen de marcas, como lo que es Presidente, Jugos Rica, Viva, Guas, y se me quedan algunas. Pero vamos a hablar con él porque es un joven muy, muy talentoso, graduado en lo que es licenciatura en teatro recientemente. Y estamos hablando en el episodio de hoy con Anthony Casado. Mi hermano. Enrique, un placer. Gracias por invitarme. El placer todo mío. De acuerdo cuando tocábamos guitarra en la academia. En la academia. De verdad que me siento muy contento por estar aquí con la familia. De verdad que te felicito de manera especial por tu proyecto Fluyendo. Es algo nuevo, algo fresco. Yo digo que sí, que vamos a apoyar esto. Y gracias por aceptarme para esta entrevista. Gracias a ti, gracias a ti por estar aquí. Y que vienes a compartir de lo que has hecho, de tu conocimiento, de dónde has llegado y hacia dónde vamos. Pero antes de esa parte, me gustaría saber, o que le digas a nuestro público, de dónde viene Anthony, cómo crece Anthony. Y si viene desde muy pequeño, es inspiración por las artes. Bueno, es una historia bastante larga, pero vamos a tratar de resumirla de manera breve. Bueno, yo, mi padre me inculcó el mundo de las artes desde que era muy pequeño. Cuando tenía unos 8 o 10 años, mi padre a mí, mi hermano pequeño y una de él, nos llevó a estudiar música a la Escuela de Bellas Artes, a estudiar piano. Al principio no queríamos, pero era una manera de poder llevarnos a ese mundo del arte. Luego, a medida que voy creciendo, veo que mi papá es cantautor, toca guitarra. Yo me voy emprendiendo en eso de las actividades culturales que se hacían en la escuela, en la iglesia también. Y me voy enamorando poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que un día, en el año 2008, se hizo un casting aquí de una película dominicana. Yo no sé si tú recuerdas eso. Esa fue... Esa fue Mafrodita. Es Mafrodita. Recuerdo que cerraron la calle de la iglesia y todo eso. Sí. Ahí fue mi primer encuentro con el cine, a nivel especial. Recuerdo muy bien que fui al casting y quien participó conmigo en el casting fue mi papá. Yo hacía el papel de un delincuente y mi papá de policía. Y cuando hicimos ese casting presencial, recuerdo como ahora mismo, le encantó mucho a la directora de casting. Eso fue una locura. Había muchísima gente. Yo conocí mucha gente desde mi infancia que hasta el sol de hoy hay muchos que no he visto y otros hemos mantenido la amistad y el contacto. Bueno, resulta y acontece que cuando la señora de casting nos audiciona y a ella le gustó tanto el trabajo que ella decide darme un papel en la película. Pero a medida que fue pasando el tiempo, pudieron notar que yo era muy joven para el personaje, pero me había ganado el casting. Entonces, después me fueron cambiando el papel unas dos veces porque era muy niño. Entonces, me da un extra, pero ese extra no sale en la película. Tan niño y tan buen delincuente que salía. Oye, oye de eso. No sale la escena. Porque en postproducción cortan escenas y no salió la escena, pero ahí fue mi primer flechazo con el cine o con el mundo de la actuación. Entonces, para que tú veas que interesante, no todo el mundo sabe esto, alguien comenta que un profesor de teatro de Santo Domingo vino aquí a Ocoa, que es Kelvin Paredes, mi segundo maestro de teatro, a audicionar para una obra de teatro. Yo estoy pensando que esta es la oportunidad mía para volver a intentarlo. Entonces, ahí tengo mi segundo encuentro con el arte de la interpretación y ahí fui como reconociendo mi talento con las artes escénicas. Él me acepta y ahí duro yo dos años estudiando teatro en la Escuela de Bellas Artes. Sí, él estaba dando clases aquí en la Escuela de Bellas Artes, duró dos años. Exactamente. Ahí nosotros presentamos obras de teatro de aquí de Ocoa, o sea, el grupo presentamos a nivel nacional en el segundo y tercer encuentro nacional de teatro. Era un festival que se celebraba, un festival nacional donde participaban todas las Escuelas de Bellas Artes. En esa etapa, ¿en qué curso estabas más o menos? Yo estaba como en primero de bachiller, primero y segundo de bachiller. Y cuando lo del casting de niños, ¿qué edad tenías? ¿Qué tan niño eras? ¿Por qué no podías ser delincuente? Como 11 años, como 10, 11, 12 años. Pero lo que pasa es que para el personaje, como lo tenían determinado en el guión, tenía que ser un poquito más adulto. Pero yo me veía muy niño, muy inocente, pero le di fuego, como dicen al personaje y le gustó mucho la directora de casting. Y claro, ya yo había tenido experiencia haciendo teatro así, de manera, como principiante, de manera apasionada, en la iglesia, en la iglesia, en los grupos juveniles y en la escuela. Que bien, yo también participaba mucho en drama y siempre me ha gustado esa parte de la actuación. Tienen que procurar una, que necesiten a alguien. Sí, sí, claro. Necesitamos un extra, un segundito, un camarazo, para yo decirle, salir de una película. Con eso no hay problema. Entonces, duras dos años aquí en la parte de teatro y ya me imagino que de ahí pasas a Santo Domingo a estudiar. Bueno, fue un largo proceso porque cuando me voy a Santo Domingo, después de un año sabático, terminar la escuela, yo no tenía en mente estudiar teatro. Yo pensaba estudiar idiomas. Entonces, yo tuve un encuentro muy especial en la universidad porque cuando decido irme a Santo Domingo, que ya eso era una prioridad, a estudiar, yo iba a estudiar en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Pero cuando voy a estudiar en la Escuela Nacional de Arte Dramático, es un técnico y yo quería como estudiar en la licenciatura, quería como de verdad irme por esa rama del arte. Entonces, como yo sabía que no tenía la edad ya para hacer danza clásica, y no era muy bueno haciendo escultura, no sé si soy bueno escribiendo, ni tampoco no sé si soy muy bueno cantando. Yo creo que ese era el arte donde yo podría tener el tiempo para poder desarrollarlo, que es el arte de la interpretación o las artes escénicas, pero también ya tenía un conocimiento previo de que eran las artes escénicas. Entonces, yo me voy a la universidad a estudiar idiomas y recuerdo que había un festival, el TESPI, se llama, en la Facultad de Artes, donde se da la carrera de teatro y danza. Hay un festival de teatro, entonces yo decido entrar a ver qué está pasando aquí, o sea, hay un festival, decido ir a ver, concho hermano, y vi una obra de teatro que yo conecté con eso y yo dije, yo quiero hacer durante el resto de mi vida. Ahí fue que ya al 100 definitivamente... Se fue a idioma por la borda. Se fue a pique idioma y decidí estudiar teatro. Vamos a volver un poquito más atrás, a hablar de de tus inspiraciones, de las cosas que te inspiraron, que habla mucho de tu padre, tu padre fue el que te llevó a la parte de la academia y todo eso, y es un reconocido comunicador, ya fallecido, pero los aportes que hizo en la cultura, en la comunicación, ayudas sociales, marcaron en un momento San José de Ocoa, esa parte del apoyo de tu padre en esos momentos, lo que te puso a estudiar realmente, ¿cómo recuerdas y ahora qué significa tu padre en estos momentos? Bueno, papi, por lo menos le doy gracias a Dios porque mi papá pudo verme haciendo teatro. Hay una obra muy linda que se llama Un trago de tu vida que presenté el mes pasado. Se está presentando desde el 2020, 2021, mi padre, papi, pudo verme a ese teatro. Y le encantó muchísimo. Él sabía que yo ya, él sabía que ya yo, ya yo me había identificado con el arte y él en verdad que le gustaba verme haciendo eso. Otra cosa era que cuando yo salía de un anuncio a nivel nacional que él lo veía, él se volvía loco. Mi padre, para mí, sigue estando presente mientras lo piense, mientras esté en mi cabeza. Dice, cancerbero, que no se va el que se muere, sino el que se olvida, ¿no? Ya, sí. Entonces, le prometí que iba a seguir haciendo esto del arte, iba a seguir siendo un artista y que iba a llevar su apellido siempre conmigo, donde quiera que vaya. Hablaba con un comunicador ayer y me comentaba sobre los aportes de tu padre que siempre estaba para las cosas de cultura, deporte, una ayuda social era el primero. Me dice que relajaba con él y le decía, ya, retírate. Pero cuando encendía el televisor en la noche y él estaba a un maratón, era él que organizaba esas partes de ayudas sociales y la parte cultural, eso que le gustaba tocar la guitarra, una persona muy alegre, muy divertida y es lo que recuerdo de él, al igual que tú y que tu hermano que tienen esa vibra, digamos. Entonces, comienzas a estudiar teatro, ¿cómo es ese proceso de estudiar teatro ya cuando entras en materia en la universidad? Bueno, mira, tú sabes que no es un misterio para nadie, pero la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene sus privilegios, pero también tiene sus dificultades bastante, pero nada, el que se gradua de ahí, se gradua de la vida y de lo que tú y de la vida también. ¿Viste la entrevista de Néstor? Sí, la estuve viendo, sí, sí, wow, wow, sí, wow, qué lamentable, pero qué bueno que ha visto la luz al final del túnel. Mira, antes de él, ¿también te tocó alguna huerga? Una no, chach, muchas, muchas, muchas y no es un misterio, el que estuvo en la UAS es por una necesidad y el que estuvo aunque haya sido beneficiado, aunque haya tenido privilegio porque haya tenido una familia dinerada, ha pasado calamidades en la que estudiaron en la UAS, como en cualquier otra parte y mucho más cuando se va a mudar a otro pueblo, a estar lejos de su familia. Se pasa mucho, loco, muchísimo trabajo, loco. o sea, es algo que uno se aprende a encontrar las ventajas en las crisis, a ti no hay nada que te haya retroceder, o sea, lo que no te mata te fortalece. Y eso en la UAS, te digo que estudiar la carrera fue un proceso bastante largo, que todo el mundo lo sepa, lo que a mí me tomó tres años y pico, a mí me tomó siete. Siete años. Siete años. Pero ahora, está bien, yo estudié siete años, pero no es por presumir, pero cuando yo hago mi trabajo, a mí hay que hacerme el saludo. Y tengo que decirlo. Ahora con los invitados, lo que estoy haciendo, la referencia de que medicina son ocho años, ingeniería son ocho años, estudiar teatro son siete y medio. No, no, puede ser hasta menos. Yo porque tuve algunas dificultades con la carrera, pero algo que también es importante mencionar, cuando yo hago que no está mal, la carrera es sumamente interesante, sumamente importante porque te da la capacidad para tú tener un sentido crítico, pensante y tener la habilidad de tú hacer más allá de lo que tú puedes conocer a nivel técnico. Tener un nivel crítico más general, más historia del teatro, etc. pero cuando yo estudio en la UAS, que yo veo que aquí se basa más en lo teórico que en lo práctico, y yo veo unos amigos míos que es, saludo donde quiera que estén, Javis Peralta y Virgilio Burgos, que pertenecen a la Fundación Teatro Trípode, cuando yo veo que la destreza que tienen esos dos jóvenes haciendo teatro, porque ellos deciden estudiar en la UAS después de salir de la Escuela Nacional de Dramático, yo decía, yo quiero ser como ellos, o sea, yo quiero tener la capacidad que tienen ellos. O sea, la universidad me está dando las herramientas, pero todavía, todavía a nivel práctico no son como para complementarte. Entonces, ¿qué yo hago? Mientras yo estoy estudiando en la UAS, yo decido irme a una fundación a Villajuana a estudiar teatro. Y yo paso cinco años de mi vida estudiando teatro. Pero mientras estudiaba el teatro los sábados de diez de la mañana a siete de la noche, yo estudiaba en la UAS de lunes a viernes. Y ahí yo empecé a conocer, ahí fui yo complementando más las artes escénicas. O sea, la UAS me da lo teórico. Historia del teatro, me da teatrología, me da espacio escénico, me da actuación, me da maquillaje, pero aquí me da dramaturgia, me da danza, me da taller de danza, ¿verdad? Taller de dramaturgia, taller de performers. Entonces, aquí en Villajuana, metió lejísimo, lejos de la UAS técnicas de teatro que muchísima gente tal vez no conozca, o perdón, gente que no estén, no conozcan la teatralidad a nivel de profundidad. Pero existe la técnica de Meyerhoff, la técnica de Grotowski, la técnica de barba, que son términos que yo te explico, que yo te digo y tal vez tú no conozcas porque tú no estás muy involucrado en ese mundo. Yo soy un neófito de la materia, estoy hociando un extra por lo menos, pero lo otro nada, seco. Pero qué interesante como complementabas, no te limitabas solamente a lo que estabas estudiando, sino buscando otras herramientas. Sí, porque el hambre, el hambre del conocimiento. Si yo decidí ser actor de teatro o actor, yo voy por más, yo quiero saber, yo quiero, es como por ejemplo si yo voy a estudiar, no sé, biología, dígase biología marítima, marina, yo quiero saber a profundidad de eso. Yo tengo que estar permanentemente estudiando ese mundo de lo que yo estoy estudiando. No es simplemente estudiar, me gradué y poné un título en una pared y ya, y buscó un... No, hay que seguir indagando, hay que seguir buscando el conocimiento porque si algo tú le vas a aportar a la sociedad que sea algo que en verdad que trascienda y valga la pena. ¿En qué momento de esos siete años llegas a tener tu primer encuentro con lo que es ya una obra de teatro que se vaya a presentar o un anuncio o algo del cine? ¿En qué momento te estás estudiando? Bueno, mi hermano, la gente simplemente se fija en el éxito de la persona pero no se fija en lo que uno ha pasado para llegar ahí porque yo tuve que guayar muchísimo la yuca haciendo cortometrajes de la universidad. La ventaja de los estudiantes de la UAS de teatro es que tenemos la escuela de cine al lado, en la misma facultad de arte, en el mismo edificio. Entonces, cuando esos chicos hacían un casting abierto para un cortometraje que ni te pagan y muchas veces son cortos experimentales. Yo estaba en la primera fila medio de aquí, yo puedo hacerlo y yo tenía que sacar el tiempo de mis estudios para yo hacer ese corto y detrás de qué tú crees que yo estaba. De tres cosas fundamentales. Primero, conocimiento. Está bien, vamos a decir cuatro, conocimiento. Desarrollar mis capacidades como actor, conocer el tecnicismo de la actuación frente a la cámara que es muy diferente a la del teatro. Y por último, buscar proyección porque ¿quiénes son los que van a hacer en la película dominicana? Son los estudiantes de cine. Aquí no le van a dar una cámara a nadie en este país para hacer cine si tú no tienes esa formación. O por lo menos el camino se abre cuando ya tú estás haciendo, cuando ya tú estás estudiando como licenciatura de cine. Por eso es que en Chabón, en T, en Pucamayma, en la UAS, no sé si se me va otra, en esas cuatro universidades están dando cine porque creen en el cine dominicano. Entonces yo haciendo cortometrajes porque yo empecé a ver cómo es que funciona la cámara, cómo es que se hay que parar, cómo es que hacer esto, cómo uno no sale fuera del foco, cómo uno hace conciencia del movimiento, que si tú vas a hacer una acción en determinado momento y esa toma se van a hacer cuatro tiros de esa misma escena, tú tienes que hacer conciencia de lo que tú hiciste para que no hagas algo diferente cada vez que se vaya a grabar. La continuidad. Para que la continuidad no te joda. Yo creo que esa es la parte más difícil, creo, de la actuación, la continuidad. Tú tienes que hacer la misma toma. Exactamente, loco. Le hice cuatro veces, pero ¿cuánto es lo máximo que tú has hecho una toma? No he tenido eso en cuenta, en verdad, no, pero yo trato de ser eficiente con el trabajo porque yo pienso también en el director para hacerle el trabajo más fácil a él, aparte del mío. O sea, no... entonces es complejo. Sí, es complejo. Bueno, entonces respecto a tu pregunta, ¿cuándo yo empiezo entonces a ligarme con eso de...? Ya cobrando, ya que tú viste... Guau, muchacho. Ay, madre. ¿Cuánto te pagaron? Mira, a nivel de teatro, yo no hacía muchos teatros fuera de la universidad porque yo todavía como que estaba invirtiendo mi tiempo en formarme primero, ¿verdad? Pero si llegué a participar en varios festivales de teatro, por ejemplo, Guloya, que es un teatro que se encuentra en la zona colonial, hacían 24 horas de teatro. 24 horas de teatro, o sea, te presentaban un sinnúmero de estudiantes con una obra, con fragmentos de una obra y yo esperaba mi turno. 24 horas, o sea, tú te podías presentar como te podías presentar a las 10 de la noche, te podías presentar a las 3 de la mañana y yo por buscar proyección, es lo que te digo, claro, la pasión está. Si a ti te apasiona, si a ti no te molesta tu amanecer editando o planificándote para mañana. La pasión es importante, loco. El resultado llega después. Entonces, te voy a decir un ejemplo. Mi primer extra que yo ni me veo y no ha salido todavía esa película. Mi primer extra, porque yo he hecho muchísimos extras y no está mal, no está mal, hay que buscar la proyección, hay que buscar la ventaja de participar en una película porque tú lo que buscas proyectarte. Mi primer extra fue una película que va a salir ahora de Ángel Muñiz, Juego de Hombre, se llama, y yo entré como pasante, y después me pusieron como extra. Y tú sabes cuánta gente había, yo creo que hay en una película donde más extras se ha habido para llenar un estadio. Había más de 2.000 personas. Yo pensaba que eso lo hacían en CGI. ¿Qué CGI, muchachos? Bueno, puede ser que se haga CGI una parte. Manito, ¿tú sabes cuánto me pagan a mí? Como 800 pesos. ¿Y qué tiempo duraste en el rodaje? Como un día completo, loco. Un día completo, 800 pesos. Y yo metido por ahí que yo ni me voy a ver en eso, pero yo lo que quería ver es qué es lo que está pasando. Yo quería ver, loco. ¿Cómo funciona la logística? Claro, mano. Yo quería ver lo que está funcionando. Ok, ¿cómo se hace lo corto? Es una vaina. Pero cuando tú estás hablando de una producción de 20 millones de pesos que tuve esta gente con esa cámara que hubo, entonces, el privilegio que Dios me ha dado es la capacidad de yo conectar con la gente. Porque yo entré como pasante y tú sabes a quién yo le estuve y me siento orgulloso de decir esto. Tú sabes a quién yo le estaba sosteniendo la sombrilla para que se cubriera del sol a Yonié Mercedes, uno de los mejores autores dominicanos. ¿Sabe quién es Yonié Mercedes? Si te voy a poner un contexto para que ustedes sepan quién es y no le llega a la mente. Ustedes saben que ese anuncio lo ha visto todo el mundo. Ustedes saben el anuncio de VHD León que dice que mira mi flow, mira mi pinta. Ese es el actor Yonié, perdona, esa es la referencia que puso. Era el flow, era el pinta. Y mira yo estuve cerca de él mano y eso fue una energía bellísima. O sea, es un gran ser humano. Entonces yo estaba ahí y yo veo a Ángel Muñiz, autor de grandes películas dominicanas, Perico Rispiado. Por eso nos dio una foto con él en tu Instagram creo, ¿no? Sí, yo creo que sí tengo una por ahí con él. Sí, mira, Perico Rispiado, Ladrones a domicilio, Balbuena, ahora mismo solo a los 40, ese director, yo estuve cerca, loco, de veces para cómo él dirige a su equipo de crew, entonces no es el dinero. Por eso te digo, si tú amas lo que tú quieres, loco, las recompensas van a llegar después. ¿Tú sabes por qué? Porque después yo no me decepcioné, yo seguí para adelante y yo hice mucho extra, yo he hecho mucho extra en muchas películas. ¿Qué hiciste con esos 800 pesos? Ay, Dios mío, ¿qué yo hice con esos 800 pesos? Yo no sé, yo no me acuerdo. Pasaje, comida. Lo que yo no lo guardé. ¿Te faltaba algo en la casa? No, yo no me acuerdo lo que yo hice con esos 800 pesos. ¿De celebración del extra? No, en verdad no me acuerdo. Creo que fueron como dos días de rodaje, fueron como un mil pesos, no me acuerdo. Creo que fue Rojo Casting RD o Rojo Casting que hizo, pero en fin, el punto es que yo hacía mucho extra para conocer cómo funciona la industria y conocer los actores y relacionarme porque al final uno es una industria loco como actor y uno tiene que relacionarse porque ellos son los que en algún momento te van a reconocer y te van a abrir las puertas. Para yo tener mi primer one liner en una película yo tuve que esperarme. Explícale al público que es el one liner. Ah, un one liner es un personaje que tiene unas líneas en la película. No es un actor principal ni secundario. Puede que no forme parte del elenco pero sí tiene una participación donde habla y actúa en una escena. Es lo que mucha gente llama el que entró a la película y lo matan a los dos minutos. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Los negros son los que lo matan. Bueno, entonces... Voy a mutear eso por YouTube. Entonces, yo hice mucho, yo he hecho mucho extra y no lo voy a dejar de hacer. ¿Por qué? Porque está pasando algo ahora mismo. La República Dominicana y disculpa, si tú tienes alguna pregunta déjame saber. No, fluye. Fluye. Eso se trata. Mira, esto es muy importante. La República Dominicana ahora mismo se está encontrando un eje interesante a nivel de industria cinematográfica internacional. Hay una ley de cine que avala y que le da la... 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 el prestigio a producciones internacionales para que vengan a hacer películas aquí y le salga más barato. ¿Verdad? Pero eso es proyección para nosotros. Últimamente se están haciendo series y películas las cuales yo estoy participando más como extra porque es un poquito difícil entrar como one-liner por los diálogos. Es... Es su... Por lo menos a los personales a mí se me voltea la cabeza cuando yo tengo que aprenderme un diálogo en inglés. Yo hablo inglés pero todavía no conecto full con eso. Al paso llegará. Entonces, yo aprovecho esas ventanas porque tú no sabes quién te está viendo, loco. Cuando esas películas internacionales se graban aquí y que yo he participado en unas cuantas que tuve una experiencia increíble el año pasado con una que... Esa experiencia yo nunca se me va a olvidar. Son oportunidades de que cuando esas películas se proyecten a nivel internacional tú no sabes quién te está viendo, loco, en pantalla. Aunque tú dures 10 segundos en pantalla tú no sabes quién te está viendo. ¿Quién es el chamoquito ese de los rizos? ¿Quién es? Tú me entiendes? Mira, hay una película que se llama Roadhouse que no ha salido. Ahí hay un actor, ¿tú sabes quien es McGregor? Sí. El peleador de la UFC, ¿verdad? Sí. Ese pan está en esa película, loco. Y cuando esa película se estaba grabando yo tuve una escena que yo, literal, yo, a mí me escogieron para yo bajar por unos escalones en chabón como que si es Italia, en altos de chabón, eso los resignificaron. Tenía eso en mente, hablar sobre eso. Yo vi una película que según la película estamos en Venezuela, pero en parte de la película sale una valla de Danilo. Oye, esa vaina. Sí. Oye, esa vaina, loco. Oye, yo detuvo la película segundo por segundo para ver. Te digo, yo sabía que era él y era por el elevado de la 27, unos apartamentos que hay, hicieron una toma de dron y yo dije, oh, pero esa es la capital. Sí, pero que eso, muchachos, ahora mismo se están haciendo muchísimas películas en Santo Domingo. Yo le pido a Dios que aquí vengan gente y ubiquen estos lugares aquí. Por eso, más adelante te iba a decir, yo quiero hacer algunos cortos de aquí en Ocoa para proyectarlo y ver esas locaciones. Hay gente que se llama encargado de locación. Que esa gente, es más, los mismos políticos de aquí deberían invitarlos a ellos, a disfrutar y a conocer San José de Ocoa para que ellos tomen eso como referente a lo que hace películas. ¿Cuál es la diferencia? Aquí hay bellezas, hay lugares que nadie ha explorado también. Oiga, alcaldes de San José de Ocoa, diputados, senadores, inviten a esa gente, ustedes mandan una carta a la DG Cine, inviten a esa gente que se llama encargado de locaciones, que conozcan las bellezas que tenemos nosotros para que esa gente vengan y produzcan sus películas aquí, que eso genera, eso genera, eso genera dinero, eso genera trabajo, empleo para la población ocuera. se llama Francesca Maceo, que ella... Francesca Maceo, Ema, comunícate conmigo, que nos vamos a poner de acuerdo. Francesca, yo sé que lo hace, yo sé que ella ha tenido un poco de contacto con esas personas, ella es la encargada del Fondo de Desarrollo Egoturístico, y yo sé que ella... Eso genera fuente de empleo. va a tomar la iniciativa. Claro que sí, nada más con esa gente venida, donde hospedaje, donde hospedarse, ya ellos tienen, ya eso está generando trabajo y dinero. Para que se mueve mucho dinero en la industria del cine. Muchísimo. Yo sigo un poquito, bueno, Manolo, hablan mucho de eso del anillo, de cómo se maneja, del dinero de la DG Cine, y es un aporte total. Ojalá realmente comience a vender producciones a San José. Sí, a mí me encantaría, yo te mencioné en un momento que yo quiero hacer un cortometraje aquí en Ocoa, porque las locaciones que yo describo en mi corto son locaciones así, como las que hay aquí en Ocoa, Esa parte que mencionabas ahorita, de que no sabes si eres tan buen escritor, ¿cómo desarrollaste esa parte de la escritura en los estudios? Es decir, lo que te enseñaron en la universidad. Bueno, la carrera en sí no te da clase de dramaturgia, a menos que tú estudies la mención. Por ejemplo, la carrera de teatro de la UAS tiene tres menciones, que dramaturgia, dramaturgia donde se escriben textos dramáticos, textos de teatro, dirección y actuación, yo estudié directo actuación, pero en la fundación Teatro Tripo donde también me formé, ahí me dieron talleres de dramaturgia y también había hecho algunos talleres de dramaturgia por ahí y como que desarrollé la capacidad de escribir, luego, el año pasado, decidí tomar un taller de guión cinematográfico con Sterling Moreta, un profesor de guión de Chabón. Entonces, ahí ya yo terminé de complementar lo que es la estructura universal del guión, que es lo primero. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuál es el arco de los personajes? ¿Qué tipo de guión existe? O, perdón, ¿cómo se debe escribir el guión? Aparte de eso, yo por deseo del conocimiento, como dicen, en la universidad, en la UAS, yo me metía en las clases de guión y duraba, aunque sea una o dos clases, le pedía al profesor si tenía libros digitales que me lo enviara y él me lo enviaba. ¿Si pasabas como oyente? Sí, yo pasaba como oyente y ya yo tengo como seis o siete libros de guión, yo sé mucho de guión. Yo no escribo mucho, he escrito, pero como que no me han tomado el tiempo para escribir, por ejemplo, un largometraje. Todavía no. Pero, ¿tienes algún, por ejemplo, un cortometraje que nosotros podamos buscar talento cobeño y hagamos un cortometraje que de aquí de fluyendo salga un cortometraje? Claro que sí. De Yugay Estudio, de Fotofill, HC, un grupo de personas, instituciones. Claro que sí, yo tengo. Yo tengo muchísimo. Y hagamos algo con talento local. Claro que sí, yo tengo muchísimo. Yo estuve desarrollando unos guiones para una gente de Santiago que hacen videos para las redes sociales y son muy interesantes. No todos se vendieron. Tengo unos cuantos y yo te podría facilitar alguno de ellos. Atención, Miguel Soto. Sí, vamos a jugar con eso. Vamos a hacer esos sueños hechos realidad. ¿Por qué no? ¿Sabes que la parte eso mencionaba al inicio de que muchas personas quieren tal vez entrar en el mundo de las artes y no lo hacen porque no saben cómo funciona, no saben cómo llegar, cómo se crece? ¿O no será porque dicen que del arte no se vive? Puede ser. Pero es uno que me diga que no se vive del arte, de todo se vive en la vida. Vamos ahí a esa parte, no sé si fue a inicio de este año o a mediados del pasado donde de verte viajes para la zona colonial y demás haciendo cortometrajes comencé a verte en marcas. ¿Cómo empezaste a trabajar con esas marcas y cómo fue que explotaste tan rápido y trabajar con tantas marcas en tan poco tiempo? Yo tuve la primera oportunidad de hacer agua de coco de jugos ricas. Eso fue una linda oportunidad y que esa fue la primera oportunidad que me dieron. Cuando a ti se te abre una puerta, tú tienes que darle a esa puerta que se abra un hoyo para que no se cierre porque después de que tú estás adentro tú tienes que demostrar que tú eres que por cierto te voy a decir y quiero que luego expliques cómo fue el comercial. Oye, te voy a decir que eso viene con eso. Nashla, Nashla Abogada, ¿sabe quién es la actriz? Nashla. Claro. Yo tuve la oportunidad, ojalá que ya vea este video, ella se va a acordar de eso. Es la cross de este muchacho. Sí, vea los ojos como se lo expresan, como bombillos. Yo tuve la oportunidad de tener una linda conversación con Nashla en un rodaje que se llama Books and Dreams, se llama la película, todavía no ha salido. Ahí estoy como figurante también. Pero el punto es que un día yo me le acerqué a ella, y disculpa que te mencione esto. Un día yo me la acerqué en un rodaje en la playa y yo le dije, yo no sé si tú te acuerdas de mí, pero cuando yo empacaba en Casa Cuesta, entre la 27 y la Lincoln, yo le dije a usted, yo voy a ser actor, yo voy a trabajar con usted en una película. y esa mujer se sorprendió así y nosotros empezamos a hablar y hablar y hablar y hablar y entonces ella me dijo que algo nunca se me ha olvidado. Cuando te diga usted sabe esto, usted diga sí, yo sé esto. Aunque usted no sepa, pero diga que sí. Y cuando usted caiga en el terreno, usted va a dar el mil, pero usted va a defender eso. No te digo con lo de Nuria, de que usted es médico y usted no tiene un TIR, ya eso es otra cosa. Pero si a usted, por si acaso, gente, no se pongan a inventar vaina y que si no son licenciados están preparados en eso, no lo hagan, para que no lo llame Nuria. Pero, ¿tú sabes a lo que yo me refiero? O sea, si tú dices, si yo te digo, tú sabes, tú sabes cocinar y tú dices, tú no sabes si yo sé cocinar, ¿qué tú sabes hacer de esto? Ok, ven el lunes para mi, para mi restaurante. De aquí al lunes tú tienes que aprender, por lo menos, aprenderte cuatro platos para tú llegar el lunes. Buscar el menú del restaurante. O sea, exacto, aunque tú no, sí yo sé y demostrar que tú puedes. Entonces, cuando yo me dan la oportunidad de trabajar en ese comercial, yo lo di al 100, loco. Yo estoy al 100. ¿Tú sabes por qué? Porque en eso, loco, hay algo muy importante que se llama la eficiencia. la eficiencia. Entonces, ahí fue la primera vez que yo hago un comercial, un trabajo audiovisual de una magnitud grande porque... de la sirena. O sea, esos comerciales son millones de pesos, un comercial de ese nivel. Pues ya yo había hecho uno del Metro de Santo Domingo, pero es un equipo que hay, un equipo interno, audiovisual, que hacen comerciales, pero son, tú sabes, cámara, vaina, feeling, bien, bien, bien bacano, pero no a ese nivel. de un equipo de 20, 18, 20 gente en el crew detrás de cámara, que luces, que dirección de arte, que vestuario, que maquillaje, que el director, que todo eso. Que hubo un comercial, que fue el de presidente, que realmente sales más o menos cuántos segundos dura. Como cuatro segundos. Estamos hablando de cuando yo vi la producción detrás de cámara, era una producción enorme para esos cuatro segundos, a nivel de cámara, de luces, de toda la producción. Y de locación también, tú tienes que trasladarte a esa locación. Entonces, cuando yo hago ese comercial, loco, eso fue, eso fue una catarsis que yo tuve. O sea, yo deseando tanto y luchando tanto por ser actor, por trabajar en la industria, y tuve ese encuentro, mi primer encuentro así ya con una tremenda cámara, un equipo detrás de mí, loco. Maquillándote y cosas así. No, no. Hubiste la boca. Sí, ya pasó ese momento, pero ese momento que tú anhelas, que yo tanto anhelaba, que llega y saberlo disfrutar, tú tienes esa cámara, loco, frente de ti y tú te ves en el, en la pantalla de la cámara, te lo ponen así para que tú te veas y tú respiras profundo y tú dices, mierda, lo logré. O sea, vale la pena. Ahí mismo. Hablaste del encuentro con Nasla, que hablaron sobre cuando estabas de empacadora en Casa Cuesta. ¿En qué momento, o si tuviste otros trabajos, en qué momento dejas y comienzas a vivir de tu imagen? Bueno, cuando yo me fui a estudiar a la UAS en el 2014, yo tuve que hacer muchísimos rejuegos para yo poder echar para adelante. Porque sí que mi padre y mi madre me ayudaban, pero no era suficiente a veces para uno poder suplir todas las necesidades en Santo Domingo. La vida de Santo Domingo es súper cara. Todo es súper caro. Entonces, para tú darte ciertos gustos, más allá de lo básico, tú tenías que hacer un rejuego. ¿Tú me entiendes? O sea, buscar otras ganancias. Pero, cuando ya yo decido full, full, dedícame a esto de, ya del arte, eso fue en el 2021. cuando entró la pandemia que se fue todo a pique, yo tuve que irme a trabajar a un call center en inglés por un año y pico. Después, cuando yo lo dejé hasta el soldeo y gracias a Dios yo no he necesitado de un trabajo de oficina. Claro, yo estoy trabajando en un proyecto, viene de acotación, yo estoy trabajando actualmente en un proyecto internacional que se llama Global International, que es un proyecto sobre, son programas del uso de alcohol en menores de edad. O sea, el daño que causa el uso del alcohol en menores de edad. Creo que había algo sobre eso. Sí. Entonces, es un proyecto que está en más de 39 países, ahora está recientemente en la República Dominicana, la cual se presenta en las escuelas a jóvenes de 13 a 17 años con una obra de teatro. Yo soy uno de los actores de esa obra de teatro con ese mensaje del daño que causa el alcohol en menores de edad. Entonces, eso es un trabajo que tengo que no es todos los días, pero me da la flexibilidad para poder hacer otras cosas. Por ejemplo, gracias a Dios, yo he estado permanentemente, trabajando permanentemente en la industria. Yo estuve, antes de ayer, estuve haciendo de camarero una película de Caribbean Cinema de director Frank Peroso. Ahí hay talentos de Venezuela, de mexicanos. Ahí está Kenny Grullón, ahí está, ahí está Mamata Dura, mira, se me fue el nombre, Juy, Chedi García, chedi, y antes de eso yo estaba en una prueba de, en una prueba de ensayo de una serie internacional, creo que es rusa, que se va a grabar en Pinewood. No sé si puedo dar muchos detalles de eso, pero es una escena de una disco en los años 70, loco, y yo soy parte de la gente de la disco. Eso fue el lunes, que tenemos rodaje ya la semana que viene, y antes de eso yo estaba trabajando cuatro días en una tesis de chabón de cine como actor principal, o sea, y hoy tenía algo ahí, pero de verdad que no pude, no pude hacerlo, o sea, yo estaba permanentemente trabajando en la industria, y haciendo teatro, exacto, y el 3 de junio, si él hacía lo otro, no iba a poder venir aquí. No iba a poder llegar, tuve que bajarle dos, entonces el 3 de junio yo tengo una obra que se llama, se llama Pariguayos, en el stand comedy, RD, ahí en Santo Domingo, ustedes la van a ver cuando ven a la ficha y si entran en mi Instagram, o sea, que sí, loco, y yo estaba haciendo teatro, en abril hice, presenté Un trago de tu vida, en marzo presenté Sala 7, una obra de teatro en la teatrera, en la zona, en diciembre, en enero presenté también una obra en microteatro, o sea, en ese espacio, o sea, que yo he estado constantemente loco, haciendo teatro. Te decía ahorita que tenía la parte de la imagen en cuenta, lo de tu pelo, que si la parte de desdoblarte tanto es lo que te ha ayudado al éxito que has tenido, es decir, el pelo, tú puedes tenerlo suelto, puedes hacértelo rizos, puedes ponértelo como Jesús, puedes amarrarte. Bueno, yo no lo puedo dar y que al 100% el mérito a mi cabello, porque al final, para los comerciales me ha resultado bastante, en algún momento tengo que recortarme porque no me puedo encasillar con mi pelo así, porque claro, cuando me toca interpretar algún papel, yo tengo que variar, yo tengo que alejarme totalmente de mi persona, por ejemplo, en el corto que estuve grabando yo tenía trenzas, y en lo de diciembre el cabello tenía que estar un poco alisado y en lo de la teatrera tú tenías que tener el cabello recogido, o sea, esta oportunidad que tengo yo la he utilizado más para comerciales que para proyectarme en sí a nivel de teatro y de cine. Sí, pero esa parte de los comerciales lo que has tenido como el boom de tu imagen. Sí, pero también la eficiencia como te digo y el talento y la destreza porque a mí me ha tocado por ejemplo ese de la sirena yo tuve que bailar y si tú no sabes bailar como diantre tú vas a poder conseguir hacer eso. de que tú hiciste lo de rica y de ahí te escogieron porque no fue que te llevaron para hacer un extra, fue de una vez era un grupo, era un casting cerrado y tú fuiste la figura principal con la chica. Sí, eso fue lo que por eso fue que te digo ese momento de catarsis que tuve porque yo wow, o sea, ve todo ese equipo que está para ti, o sea, para ti, para ti, o sea, todo eso va, tú eres parte del engranaje, no es que tú te vas a crear la gran cosa, pero que todo ello prenten su atención para ti, para que el trabajo se vaya desarrollando, increíble. Entonces, yo hice el trabajo también de ahí que después me llamaron un par de la presidente, se volvieron a la presidente, después hice, a ver, he hecho muchísimo, hice uno de radio, radio televisión educativa, una cápsula de Semana Santa. El que llevaba los trajes de movimiento, ¿cuál fue ese? Ah, sí, eso fue... ¿Y cómo fue esa experiencia? Sí, Antonio y Bruno es un director de casting, de ABC, de ABC casting, le doy, mandoselo donde quiera que esté, ya había trabajado conmigo y él necesitaba una persona que tenga esa habilidad de movimiento para tú hacer captura de movimiento. Entonces, fuimos a Estudio Quitasueños, que eso está en San Cristóbal, y la primera que hicimos fue para darle vida a los símbolos patria, a los padres de la patria. Ya luego de ahí, como que quien nos estaba dirigiendo, Luis Cepeda, que es el director de la película Colors, es un director de cine, él vio mi capacidad, él vio cómo yo me desenvolví, yo escucho, yo presto atención, yo hago lo que me piden, él me volvió a pedir, a buscar para un proyecto de una película, animación. Entonces, lo que nosotros estábamos haciendo ahí, más que una especie de demo para el proyecto en sí que viene a fines, es seguir trabajando esa esa tecnología, esa tecnología. Que con esa tecnología que se hace la película, por ejemplo, de Avatar. Exactamente. Esa es la tecnología que usan. Exactamente. Entonces, como ya yo tenía el conocimiento de la primera, ya era más fácil la segunda porque ya eran otros actores y yo podía dirigirlos. O sea, hay unas posiciones, la posición A, posición T, algunos estiramientos, algunas cosas que se tienen que tomar en cuenta para hacer eso. O sea, que se tienen unos tecnicismos para poder trabajar ese tipo de cosas. Cuando tú tienes diálogos en películas, cortometrajes, ¿qué tan difícil es cuando hay personas de renombre? Cuando hay personas así como una Nasdaq, una Cheddaq. Mira, muchachos, ese ha sido mi talón de Aquiles. Los guiones, mira, a mí se me hacen súper complicado aprendérmelo. Me los aprendo, al final me los aprendo. Porque yo no acostumbro mucho a sentarme, ese ritual de aprenderse los textos, a mí se me hace un poco difícil. Pero al final lo logro, aunque me rompo la cabeza, pero lo logro. Aunque yo, cabe destacar, o cabe decir, que algunas veces cuando el director me da la oportunidad de improvisar, que me encanta improvisar, yo improviso de acuerdo a las circunstancias que están sucediendo. Por ejemplo, en el corte que estuve haciendo la semana pasada, me tocó una escena muy dura, muy difícil, con un actor que yo gestioné para esa película, para ese corto que se llama Miguel Ángel Martínez, que cuando él vea este video él se va a acordar de eso. Nosotros tuvimos que ensayar, ensayar mucho, mucho las líneas, mucho, 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 y llegamos a un punto que estamos tan conectados y hablamos con el director para que nos dé la oportunidad de fluir. El contexto va al siguiente, es un chamaquito que mete drogas, no trabaja, y es pintor, y el papá no trabaja y es alcohólico. Entonces hay un choque entre ellos dos. Entonces hay una escena que el papá le dice a él que si sigue fumando lo va a botar de la casa y el chamaquito se está defendiendo con eso y el papá decide botarlo de la casa. O sea, es una vaina que está súper cargada de energía, loco. Y eso fue, nosotros grabamos esa escena como cuatro o cinco veces y llegó un punto ya que el personaje lloró, mi personaje llora así como, pero es un llanto como entre palabras, sollozando. Sí. Miguel Ángel me dijo después de que cortaron la escena que él tuvo que como que voltearse donde la cámara no lo viera para poder contenerse las lágrimas. Y eso es lo más importante, cuando tú transmites de verdad lo que tú tienes en el guión. Exacto, exacto. Pero sí, al final uno solo aprende. A mí se me hace un poco difícil, pero no quiere decir que nunca me lo llegue a aprender los guiones o los textos de teatro. O sea, ese no es el problema, en verdad. Algo que me comentabas detrás de cámara era como que tienes la facilidad por todo tu conocimiento, lo de la fundación, la UAS, de enseñar. Sí. Esa parte de dar que has dado curso de teatro, me hablaste algo de marketing, marketing actoral. Sí. Entonces, háblame de esa parte. Sí, yo he estado trabajando en algunos proyectos con el Ministerio de Cultura dando clases de teatro con la Escuela General, la Dirección General de Escuelas Libres. He tenido el privilegio ya de dos veces impartir clases de teatro a niños. En diferentes sectores donde no llega el teatro, dígase así. Entonces, me he quedado con esas ganas de seguir enseñando, lo cual, aparte de eso, tengo amigos y personas allegadas que me han dicho que cómo yo he podido conseguir tanto trabajo en comercial y eso. Y yo le dije, mira, primero que todo, yo hice un taller. Yo tomé un taller de marketing actoral con un actor argentino y yo aprendí muchísimo de eso, lo implementé y me funciona. Ya más adelante, ya yo podría dar un taller, un taller de marketing, pero me gustaría más dar un taller de actuación aquí en Ocoa. De actuación aquí en Ocoa. Sí. Podemos hacer lo que hablábamos ahorita del cortometraje, que las personas que tomen tu taller sean los mismos que salen en el cortometraje. Tienes la oportunidad de lo que tú le enseñas también llevarlo y verse detrás de la cámara. Sí, claro, claro, claro que sí. Se necesitaría primero el espacio, luego el equipo que pueda grabar esas actuaciones para que ellos lo tengan como demo y se podría hacer. Solo nos falta el boom. Y además tiene que decir si tú lo querías hacer. Sí, 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 se puede hacer, se puede hacer. El espacio también se consigue. El boom se consigue, yo lo consigo. Sí, no, y si hay que comprarlo, se compra. Claro. Atención, inspiración, ponte a estudiar cine porque lo que viene es cine. Ahora, luego de fluyendo, vamos para el cine. Bien, entonces, pónganse a buscar en YouTube que vienen los cursos de teatro. Porque, porque sabe, es el primer tema de picando adelante. Pero, de verdad, cuenta con nosotros, con la plataforma de fluyendo para la parte de los cursos. Gracias. Y para gestionar lo que haya que gestionar, el espacio, lo que sea. Porque, como decía desde el inicio, la parte de que personas descubran talentos que tienen, que no lo saben por falta de la oportunidad, de que fácilmente alguien reciba el taller y luego termina estudiando cine también en la UAS o otra universidad. Y esa parte es un momento importante que los jóvenes sepan. ¿Cuáles son los planes de Anthony de ahora en adelante? Si las películas que no han salido y esas cosas, pero ¿qué viene? ¿Cuáles son el sueño? ¿Dónde te ves? Ahora mismo, como ya ha culminado una etapa muy importante para mí, que es la universidad, yo tengo pensado hacer una especialidad fuera de acá, del país, aún no sé todavía dónde exactamente, pero tal vez en España. Me quiero estudiar porque uno de mis planes a futuro es dar clases en una universidad porque en algún momento te va a doler la espalda y tú te vas a desgastar mucho y entonces mejor tú da clases y enseña el conocimiento. La parte del profesor te encanta. Sí, eso me gusta. Hay muchas cosas, muchas cosas que tengo que hacer en verdad, sí. Ahora me voy a tomar un pequeño break, junio, julio, agosto, tengo algunos planes por ahí. Luego cuando vuelva tengo que renovarme, renovar mi imagen, trabajar algunos proyectos de teatro, lo que queda este año en verdad. Y ya futuro, 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 ya eso viene ya con una especialidad, una especialidad y trabajar, trabajar. Es decir, que fácilmente en agosto vienes con el corte de pelo. Probablemente, tal vez, tal vez. Yo que estaba pensando en dejámalo. Mano, de verdad agradecido, me ha encantado que estés por aquí y lo que sí me gustaría ahora que le dejo un mensaje a esas personas que tienen ese amor por las artes, por el teatro, por emprender en esa área, qué pueden hacer, qué son los pasos que necesitan dar o cuáles son los requisitos principales que necesitan. Bueno, decirle que ya fuera hay un mundo que lo único seguro es que nos vamos a morir todos un día, así que lo importante es hacer lo que nos gusta, lo que nos apasiona y no hacerle daño a nadie, tú ves, no hacerle daño y respetar, ¿verdad? para que te respeten y que hay una industria del cine que se está desarrollando bastante bien y si tú quieres ser actor no te limites, no te limites, tira para adelante, que las cosas llegan, las cosas en algún momento tienen que llegar. Para terminar lo que te decía que realmente orgulloso de verte, te veía corriendo en el liceo y te veo ahora de dónde he llegado, lo que es difícil ver una figura tan joven, lograr tantas marcas en corto tiempo y que Dios te siga abriendo las puertas y siga tirando para adelante, recuerda, llámame palestra. Y a todos ustedes, gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias, recuerde dar su like, compartir este contenido, también agradecer a Reyita por los muebles que estamos casi adquiriendo, ya lo vamos a tener que comprar realmente, no veo este espacio sin esos muebles. Gracias a Luna Llena por la parte de los tragos, Jotofil siempre por el estudio y hasta un próximo episodio porque aquí seguimos fluyendo. ¡Gracias! ¡Gracias!